Gracias por esa introducción. La verdad que para mí hoy es de mucho orgullo poder estar aquí con ustedes. Mi recorrido en el emprendimiento inició ya hace bastantes años y la verdad es que si hubiésemos tenido herramientas como las que hoy tienen, definitivamente el camino ahora ha sido un poquito más simple. Quise colocar el título de esta presentación bastante atractivo para que los que están hoy acá emprendiendo e iniciando este recorrido vean que todas las buenas ideas con un propósito y un camino bien definido pueden llegar a formarse en algo muy grande. Entonces, pues como lo dijeron, mi nombre es Diana Roca, soy socia fundadora junto con mi hermana, hasta acá, Fudir Roca, de una empresa 100% guatemalteca. Somos dos mujeres guatemaltecas que incursionamos en el mundo de la industria de la tecnología. Como ustedes escucharon, soy abogada, con lo cual estoy completamente fuera del esquema en una empresa liderada en un mundo de tecnología. No somos muchos acá los que estamos más o menos en contemporáneos de mi edad, pero quiero que me respondan quiénes de ustedes alguna vez compraron o escucharon lo que es un backtone. Un backtone, un ringtone, va, para las nuevas generaciones eso es como hablarles en chino. Pero quiero contarles que antes de que existiera el internet, la verdad, mucho, mucho antes que existiera el internet fácil, como todos lo tenían accesible en el celular, los celulares vendían a través de mensajería de texto, backtones y ringtones. Nosotros podíamos personalizar para que cuando nos llamara el novio, la amiga o cualquier persona, nos sonara una canción específica y con eso nosotros empezábamos a darle protagonismo al teléfono. Esto les estoy hablando 20, 15 años atrás, o sea, váyanse bien atrás, no existía el internet. Pues pasa que entonces yo estaba en el mundo del derecho, sí, como escucharon soy abogada, trabajé 8 años en la Corte de Constitucionalidad, que vaya de paso, es el lugar de mayor prestigio para los abogados, pero soy una persona muy inquieta, ¿verdad? Entonces ya había crecido, pues digamos, en todas las ramas que me permitía estar dentro de la CC y me dice mi hermana, mira, emprendamos, hagamos algo diferente. Ok, ella en ese momento estaba trabajando para una empresa que creaba estos backtones y estos ringtones. Para los que no lo sabían, hoy les voy a quitar un gran tema de la cabeza y es que todos estos backtones y ringtones no los creaban los operadores de telefonía. Bien, existían unas empresas que se llamaban empresas de servicio de valor agregado, que justamente lo que hacían era crear estos backtones y estos ringtones. Entonces había trabajado para una empresa que lo que hacía era que negociaba con las disqueras y creaba estos ringtones. Y me dice, mira vos, ahorita hay un gran negocio, hay un gran negocio sobre la marcha. El operador para poder vender estos backtones y estos ringtones necesita que una empresa valide que los backtones y los ringtones funcionan en un teléfono celular. Y yo, ¿cómo así valían? Sí, me dice, o sea, necesita probar. Me dice, agarra un celular, compra tu backtone y mira que el backtone se escuche. Que a la persona se le cobre el 1.50 que costaba en ese momento y que tenga la recurrencia de un mes. Y yo, ok, bueno, suena súper interesante. Me dice, mira, es que el operador ahorita tiene una necesidad que una empresa pueda brindarle una solución de testing en la cual personas físicas agarren un celular, hagan la prueba, descarguen su backtone y lo compren. ¿Sí? Y yo, ala, mira, está buenísimo, pero ¿y qué? ¿Cómo le hacemos? Y me dice, mira, no sé, pero formemos la idea, armamos el modelo de negocio y arrancamos. Bueno, así fue como surgió GoMobile, con una necesidad. Y eso es lo primero que les quiero traer sobre la mesa, porque cuando estamos emprendiendo, todos tenemos como un montón de ideas y queremos hacer y queremos conquistar. Y vemos todo este mercado y esta nube de ideas que tenemos en internet que nos confunden, porque escuchamos sobre las historias de éxito, pero no sabemos que para esa historia de éxito existieron mil historias que no fueron un éxito. Entonces ya teníamos una necesidad, ¿verdad? Que ese es uno de los puntos que yo les pongo por ahí, ¿verdad? Que es una necesidad de compra. Ok, éramos abogadas, no éramos tecnológicas, no teníamos gente, no teníamos una empresa, pero teníamos los contactos. Nos juntamos con un amigo que también estaba emprendiendo y me dijo, mira Diana, tu idea está buenísima, sí, definitivamente el testing te va a pegar, pero solo te hago dos preguntas. ¿Cuál es el nombre de tu empresa y tu empresa tiene página web? Y yo, no, en ese momento nosotros le queríamos poner a nuestra empresa Stardust, vaya que no le pusimos así muchis, porque nada que ver con el negocio en el que estábamos. Entonces me dice, mira vos, pero Stardust, ¿qué tiene que ver con tecnología? Y yo, pues nada, la verdad es que no sé, pero teníamos un logo que nos había gustado con una estrella con lucecitas, ya saben que estábamos en los 23 años, con lo cual se nos hacía súper, súper cool. Nos dijo, no, enfóquenlo a su idea. Bueno, pues este amigo nos dijo, yo les voy a dar la primera cita, les voy a conseguir una cita con el grande. Y resulta que nos consiguió una cita contigo. Imagínense, nosotros realmente no teníamos todavía un esquema como tal de venta, pero teníamos una idea poderosa. Entonces me dice, mi hermana, mira, ¿sabes qué? Hagamos esto muy bien, me dice, entonces mira, hagámoslo bien desde el inicio, porque yo sé que esta vaina va a tronar. Entonces constituyamos nuestra sociedad, alquilemos nuestra oficina, contratemos al primer tester, compremos un par de teléfonos y empecemos a verificar que funciona lo que estamos vendiendo. Ok, buenísimo, listo, hicimos eso. Como siempre andamos soñando así grandísimo. Quiero que sepan que nuestro logo se llama Global Tester, porque nuestro fin es llegar a que nuestro servicio de testing pueda proveer esta solución en todo el mundo. Alquilamos una oficina grandísima para ella y para mí, imagínense, porque nos la dieron un excelente precio. Estábamos las dos sentadas y bueno, conseguimos esa primera cita. Y vamos con la primera cita. Entonces me dice, mi hermana, mira, tenemos la primera cita mañana. Yo había hecho una presentación y le digo, mira, pero es que no quiero llevar solo la presentación, me voy a llevar algo escrito, ¿verdad? Para que si la persona no me está escuchando mucho pueda revisar. Y vamos a esa primera cita y resulta que nos compran la idea, no del servicio de testing, que yo había, nosotros habíamos creado tres soluciones. El servicio de testing, poder acompañar en el testing de estas promociones, regalaban saldo. Cuando tú venías y descargabas tu backtone, te mandaban un mensaje de fidelidad donde te regalaban saldo. Entonces habían promociones. Entonces yo había generado este segundo servicio, que eran promociones y poder inscribir las promociones ante gobernación departamental. Han visto esos notarios que llegan y dicen, yo doy fe que este premio que entrego es así. Bueno, pues yo era el notario que iba a dar fe de eso. Entonces yo tenía esos dos servicios. Entonces resulta que le estaba ofreciendo a la persona y le digo, mira, es que sí, es que esta solución, mira, nosotros tenemos el servicio de testing en Guatemala. Y me dicen, y estaba escuchándome, pero al mismo tiempo revisando mi trifolia arquivebada, ¿verdad? Entonces me dice, notario, pero sos abogada. Y yo, sí, sí, soy abogada. Ah, bueno, mira, es que tengo un gran problema. Me dijo, mira, tengo que entregar 300 premios del año pasado que no pude entregar, porque la gente no me contesta. ¿Puedes hacer eso? Y yo, sí, sí puedo. ¿Pero tenés el equipo? Pues sí, tengo el equipo. Le dije, yo puedo resolverlo. Mira, monstruos, yo salí de allí, salí así. La verdad, le digo a mi hermana, mira, acabo de conseguir un negocio, pero no era el de testing. Entonces me dice, ¿cómo así? Pero si era lo que iba a ir a vender. Y yo, pues sí, le dije, pero ya entramos. O sea, ahorita es entrar, ¿verdad? Entonces el primer servicio que nosotros vendimos fue ser notario, que sirvió para certificar esos 300 premios. Y ¿saben qué? Lo hicimos tan bien que entonces ya cuando terminamos de hacer esto, me llamaron para el servicio de testing. Imagínense que regreso yo y me dice, mira, ¿sabes qué? Sí, me parece excelente. Si puedo resolver esto, yo te voy a dar el siguiente negocio, que es lo que me viniste a ofrecer, que es el servicio de testing. Pero necesito que este mismo servicio me lo proveas en toda Latinoamérica. Porque un contrato con Millicom significa un contrato con todos los países en los cuales nosotros tenemos alcance. Entonces imagínense, para nosotros fue una situación, pues de verdad que muy, muy motivante, que ese primer negocio que nosotros conseguimos fue un negocio con el grande. Y eso es lo que yo les puedo garantizar que casi todos de ustedes cuando piensan en un negocio dicen, puchicas, yo quisiera venderle a Walmart, a Prismar, a Tigo, a los bancos. Pero ojo, que siempre el grande no siempre es el mejor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues nos pasamos al siguiente problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, ya teníamos una necesidad de compra, teníamos un producto innovador, nadie más lo estaba haciendo, ¿sí? Teníamos la solución a un problema, teníamos gente, pudimos contratar gente en toda Latinoamérica, en los países donde Millicom tenía presencia en ese momento, los capacitamos, les compramos equipo, les explicamos cuál era el servicio que estábamos vendiendo y digamos que ya toda nuestra infraestructura estaba formada. Lo que nadie nos dijo es que para ser emprendedor uno debería tener mucha plata en la bolsa para poderla perder los primeros años. Nadie nos lo dijo. Nosotros teníamos nuestros ahorros, no venimos de una empresa, de una familia adinerada, venimos de una familia trabajadora y muy estudiada, pero lo que teníamos era nuestro capital, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestro capital y entonces me dice este grande operador, mira, aquí está tu negocio, si tu primer negocio es por N cantidad, pero yo te pago a 120 días, ¿verdad? Tú tenés que soportar un crédito de 120 días. ¡Wow! Dije yo, aquí está el catch, porque es que los grandes no son los mejores, ¿verdad? Entonces imagínense que cuando nos dice tenés que aguantar 120 días de crédito, él era mi único cliente. Yo dije, le doy. Pues sí, le doy, porque ¿qué, verdad? Ya tenemos el negocio, ya tenemos todo y empezamos a captar fondos. Fuimos al banco a platicarles de esta idea súper creativa. Se imaginan un banco viéndome, diciéndome, usted quiere probar backtons en celulares, abogada de 23 años, mujer, y quiere que le suelte dinero sin ningún negocio. Dijo, sí, y quiero que me suelte para cubrir 120 días mi necesidad. Me dijo, mire, no, usted vende aire. Me dijo, yo no le puedo dar dinero. Bueno, regresa en tres años cuando sea alguien y tenga utilidad y yo pueda ver números. Y no, 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 para nada. Me dijo, esto no existe. No, no, no hay fondos. Y empezamos a tocar puertas de amigos, ¿verdad? Amigos a que compraran nuestra idea. Algunos no la compraron. Hoy por hoy, algunos de ellos son mis clientes. Y nos ayudaron a dar ese primer paso, que es un paso bien importante, porque nosotros no sabemos cuando estamos emprendiendo que no solo se requiere tener una buena idea, ¿verdad? Tener, pues, gente que la pueda ejecutar, sino que es un tema bien importante que hay que tener dinero suficiente para que esa idea pueda ser sostenible por lo menos los primeros tres años en el peor escenario posible. En el escenario en el cual ustedes no tengan la capacidad de vender absolutamente nada de lo que crearon, ¿verdad? Si la vendieron y la pegaron, buenísimo, ¿verdad? Pero el escenario, digamos, típico y la estadística es que los primeros años son bien difíciles. Y que los últimos que se van a pagar un centavo son ustedes. Los últimos. Uno le paga a todo el mundo, a los proveedores, a los trabajadores, pero el último que recibe dinero sobre la bolsa es el creador de la idea, el talentoso CEO, como nos ponen, ¿verdad? Imagínense, nosotros los que estamos ahí en la idea de la creativa, realmente somos los últimos que nos llevamos el pastel. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ya estallé un poco de los A.B. Prom, pero, o sea, sí, pues vivimos al negocio grande, pero ese negocio grande nos obligó a crecer en territorio muy rápido, ¿verdad? Crecimos en territorio muy rápido. Nosotros en el primer año teníamos presencia en toda Centroamérica y en toda América del Sur, ¿verdad? Con lo cual ya teníamos operación y teníamos al cliente grande, pero ahora nos venía la tarea de buscar a ese cliente pequeño que era el que nos iba a dar el flujo de caja, el flujo de efectivo, porque, como les digo, esto era muy tardado el tema de la facturación con los grandes. Entonces, tocamos la puerta del otro operador, que esto es algo que les quiero contar porque es de verdad una historia muy bonita. Uno cree que cuando uno empieza a trabajar con un grande, se cierra automáticamente la oportunidad con el siguiente, porque dice, ¿cómo me va a contratar mi competencia? Y muchas veces dejamos de hacer cosas por miedo, por miedo de intentarlo, porque el no ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, realmente lo único que falta es ir hacia la siguiente puerta. Entonces, vamos con el otro operador, ¿verdad? El operador rojo, y me dice, ¿pero estás trabajando contigo? Y yo, sí. Ah, buenísimo, ¿y cuántos años? Yo, pues ya tengo dos años. Ajá, qué excelente. Me dijo, tú ya tienes la experiencia. Entonces, yo te voy a dar el modelo de negocio, pero te lo voy a dar diferente. No te voy a contratar yo, sino que las 60 empresas que están generando contenido, estos backtons y estos ringtons que le cuento, te tienen que contratar a ti obligatoriamente para que yo venda su producto a través de mi línea telefónica. Entonces, tú tienes que pasar por ellos, tienen que hacer una auditoría contigo. Si tú haces esa auditoría y me certificas que el producto funciona, entonces ellos pueden vender a través de mi línea telefónica. Porque imagínense, al final el operador era dueño de la línea, ¿verdad? Estaba el otro integrador que estaba creando esa solución, ¿verdad? Que era que todos escucháramos ringtons y dactons. Pero el usuario final, que eran ustedes los que estaban pagando, si se quejaban porque no funcionaba, no iban a llamar a los 60 señores esos que les digo que creaba contenido. O sea, ustedes llamaban al operador y le decían, mira, señor operador, mi producto no funciona. O sea, me están robando el dinero, me están estafando, todos los meses me evitan y no me funciona. Entonces, allí fue donde nuestra solución tomó una participación muy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces, para que esta gente pudiera vender a través del canal del operador, tenía que certificarse con GoMobiles. Entonces, imagínense, tocamos la puerta de la competencia creyendo que iba a ser un coche para nosotros, pero lo que en realidad fue, fue una oportunidad de crecimiento muy significativa. Bueno, pues les cuento, ya en el tercer año teníamos los dos grandes, operación en toda Latinoamérica. Digamos que todo estaba funcionando súper bien. Cuando, ¡zas! ¿Qué pasa? Viene el internet, Bueno, viene el internet y el internet bota por completo este negocio. O sea, les estoy hablando que tres años de estar facturando así, pucheca, súper bien. Resulta que entra el internet, entran los smartphones y la gente ya no compra backtons y ringtons. Entonces, ya no existe ese modelo de negocio tradicional, que era un modelo de negocio que se llamaba VAS, ¿verdad? Entonces, surge ahora el tema del internet, ¿verdad? Entonces, imagínense que me llaman, a mí mis clientes solo me dicen, mira, Diana, es que fíjate que ya la industria cambió, ¿verdad? Entonces, ya no necesitamos el testing tradicional. Entonces, bueno, tenemos que innovar, ¿verdad? Porque ya tenemos los contratos con los grandes, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, entonces, entendimos que cualquier producto que se vende a través de un dispositivo y que es generado por un tercero, requiere obligatoriamente una prueba, ¿verdad? Todos los dispositivos tienen que ser probados previo a lanzarse al mercado, ¿verdad? Todas las grandes empresas, pequeñas, medianas, ventas de alimentos, ventas de productos, todos, absolutamente todos, pasan por un tema de testing y por un tema de control de calidad. Entonces, lo único que hicimos en ese momento fue pasar a la siguiente fase y decir, ok, bueno, listo. Digamos, yo estoy vendiendo ahorita un producto que ya no existe, pero yo sigo teniendo la infraestructura que es la que funciona. Yo sigo teniendo gente, sigo teniendo equipos en cada país y sigo teniendo el conocimiento y el know-how que me ha dado todo este tiempo, estos tres, cuatro años testeando productos para poder decirle al operador, mira, no importa lo que vendas a través de tu línea telefónica, yo te lo voy a certificar que funciona y te lo voy a colocar para que tus quejas reduzcan, ¿verdad? Entonces, logramos la oportunidad de innovar y pasar ese primer bache, ¿verdad? Ese primer bache en el cual nuestro negocio se podría haber quedado realmente en esa buena inversión de los tres años. ¿Y por qué les traigo esto a colección? Cuando me dijeron que diera esta presentación, lo primero que pensé es a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera contado sus problemas porque las buenas noticias me las cuenta el internet y me las cuenta todo lo demás, pero que alguien me cuente lo que hizo mal, que alguien me cuente lo que no debería de hacer porque realmente esas son las cosas que nosotros debiésemos de aprender en este camino del emprendimiento. Entonces, nos topamos con ese bache pero no cerramos, ¿verdad? Logramos innovar. Logramos innovar y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Solo que ahora me vas a facturar desde República Dominicana y desde Perú porque el negocio ya no está en Guate, sino que está en otros países. Y yo, súper, no te preocupes porque uno así es, ¿verdad? Muchos de unos no tienen ni idea, entonces uno solo así, sí, 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 sola todo, ¿verdad? Imagínense que me pagan la primera factura que era como de 7 mil dólares y me caen en cuenta 4 mil 500 dólares y yo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿verdad? Y yo voy a mandar correos y yo, mire, ¿qué sucedió? No me vino mi pago entero. 30% se queda con nosotros. O sea, mi negocio tenía una rentabilidad del 20% y a mí me habían quitado el 30% en impuestos, ¿verdad? O sea, así tronado, ¿verdad? Con un contrato de un año en el cual, pues digamos que de forma inicial yo no podía cambiar las reglas del juego porque el error había sido mío. O sea, yo no investigué. A mí me dijeron, mira, yo te voy a pagar en Perú y en República Americana y yo dije, sol, yo quiero el negocio y no me importa dónde me pagues, yo miro qué hago, ¿verdad? Fue una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Yo sé que estamos buscando el negocio, sé que estamos súper emocionados con lo que estamos vendiendo y cuando alguien nos da ese primer sí de que el negocio que creamos en nuestra cabeza funciona, nos dejamos ir de forma desbaratada sin evaluar todas las cosas que pueden venir de regreso, ¿verdad? Para nosotros fue un gran aprendizaje. A partir de eso contratamos a una persona que nos vino a brindar una estrategia fiscal que nos explicó qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Perdimos mucha plata ese año porque ese negocio no fue rentable y no lo podíamos votar porque teníamos un contrato de un año penalizado con una fianza que ni les puedo contar. Entonces, era más fácil perder esa plata que dar por tirado ese contrato. Entonces, superamos esa segunda brecha que muchos pues no se informan o no buscan la información que es todo el tema fiscal. muchas veces el dinero no está simplemente en el negocio sino también en tener una excelente estrategia fiscal en buscar cuál es la mejor forma de poder cumplir con sus obligaciones pero al mismo tiempo sacar la rentabilidad del negocio. Aprendimos de esa lección con eso aperturamos sociedades en otros países donde nos permitía facturar y recibir el dinero y poderlo trasladar de un lugar a otro. Y bueno, pues digamos que hasta ahí íbamos bien, ¿verdad? El negocio venía creciendo bien y de repente pues como les digo que éramos un excelente facilitador para nuestros clientes me dicen mira Diana te tengo un nuevo negocio el nuevo negocio radica en lo siguiente ¿verdad? Yo tengo un sistema donde yo creo a cada proveedor que es súper complejo ahora todos si saben lo que es SAP Business pues saben que para crear a un proveedor dentro de SAP es un gran trámite uno tiene que entregar como 10 mil papelerías y bueno toma como 3 meses crear el operador crear el proveedor entonces mira me dice yo voy a empezar a entregar premios de aquellas promociones que les conté hace unos años que un notario va a certificar yo voy a empezar a entregar premios voy a entregar casas voy a entregar carros voy a entregar premios súper grandes pero yo no puedo cada mes estar creando un proveedor imagínense este mes quiero regalar carros voy a generar el proveedor de Toyota y demás el otro mes quiero regalar casas y voy a crear el proveedor que me vende la casa entonces me dice para nosotros es muy complejo yo necesito una empresa que me brinde una solución en la cual tú puedas hacer el frente tú me lo facturas tú cobras tu fee ¿verdad? por hacer la logística y nosotros no tenemos que estar todos los meses pensando a qué proveedor crear sino que GoMobile me brinda la solución GoMobile compra el carro la casa el dinero y lo entrega físicamente al ganador sí súper me apunto ya sabe ¿verdad? sí sola todo ok buenísimo me dice mira la primera promoción son 175 mil dólares porque hay que comprar una casa y un carro ok entonces ¿cuándo me apuestaste el dinero? no o sea tú tienes que financiarlo pues tú tienes que aguantarme los 120 días que ya te conté que me toma ¿verdad? Dios mío y yo ¿y de dónde me saco los 100 mil dólares cada mes? ¿verdad? entonces bueno toco la puerta del financiamiento ya tenía los 3 años que me habían dicho a veces recuerdan que me dijeron que a los 3 años podía ir a tocar la puerta voy y me dicen mira señora fíjese que no le podemos dar un crédito porque usted es mujer tiene menos de 30 años y es soltera y yo ok ah bueno ella es abogada también por los que no saben a los abogados no les dan créditos porque no tenemos no tenemos como digamos esta recurrencia de poder de poder decir que trabajamos por una empresa y todo ese rollo ¿verdad? todas las personas que tienen profesiones de servicios no les sueltan plata muchas miren y yo ¿cómo así? ¿sí? o sea no, no le podemos dar dinero y yo pero si me dijeron que 3 años rentabilidad aquí está mi negocio rentable aquí está no estoy vendiendo aire tengo servicios tengo un aire de compra tengo todo o sea ¿qué pasa? o sea no si no no podemos y yo entonces ¿qué? me tengo que casar volverme hombre y hacerme vieja para que me dé pisto o sea ya me había enterado de lo otro y ahora resulta que tengo que ir por esta línea y yo no puede ser o sea no puede ser algo estoy haciendo mal ¿verdad? y estaba haciendo algo mal no estaba corriendo la voz de las noticias buenas ¿verdad? yo no estaba buscando personas que escucharan mi historia y contarles que nuestra historia era buena ¿verdad? entonces resulta que alguien me escucha en uno de estos eventos porque me encanta contar mi historia ¿verdad? es un programa de USAID ¿verdad? es un programa que apoya incluso a mujeres ¿verdad? porque era un programa liderado para apoyar la economía de mujeres y escucha mi historia y me dice mira cómo va a ser que no te van a dar dinero por ser mujer no hombre vamos a creer eso no puede ser ¿verdad? venite el mismo speech que fui a hacer al banco a sentarme con la misma persona solita solo que ahora acompañada de un hombre que resulta que era el gerente de este lugar me dice sí, está bien te podemos dar el financiamiento es real o sea vine hace un par de meses sola pero lo único que necesitábamos era alguien que nos apadrinara alguien que dijera sí, está bien mira si tu empresa da lo ok ¿verdad? no nos pidieron ni siquiera una una hipoteca nada sino que nos dieron un crédito como el modelo de trabajo ¿verdad? que es lo que uno necesita ¿verdad? era un crédito revolvente que nos permitía tener esa facilidad de sacar y entrar plata ¿verdad? y poder cubrir esta necesidad nos dan nuestro primer financiamiento grande ¿verdad? y nos disparamos ¿verdad? porque estas empresas nos permiten entonces empezar a entregar unos premios súper mega grandes y nosotros tener la capacidad de cubrirlos porque al final de cuentas lo que yo hacía era pues retirar el dinero del banco pagar pagar mis intereses que estaba dentro de la comisión que yo tenía y luego devolverlo al banco entonces era un negocio digamos bastante rentable y bajo un esquema y una línea que nos permitía hacerlos rentables ¿verdad? entonces bueno pasa que entonces me tocaba a mí que viajar mucho ¿verdad? porque los negocios como les conté estaban en toda Latinoamérica soy mamá ¿verdad? soy mamá entonces con lo cual pues era bien complejo en esa época mis hijos estaban muy pequeños y ese ritmo de tener que dejarlos y tener que sustituir miren yo me tiraba viajes a Centroamérica en dos días ¿verdad? salía de aquí a El Salvador de El Salvador mi mamá a Honduras dormía en Honduras de Honduras mi mamá a Nicaragua Costa Rica y regresaba con el único objeto de no perder tanto tiempo y poder estar en casa ¿verdad? y cubrir mis obligaciones que también como mujer tenía dentro de mi rol de esposa y de mamá y de todo lo demás ¿verdad? entonces me dice mi hermana ¿verdad? me dice mira es que no puede ser que estemos frenando el negocio porque tú no tienes la capacidad de viajar como se debería de viajar ¿verdad? o sea tiene que existir otra solución y digo ok bueno evalúen la verdad yo venía trabajando con varias empresas de la región de Conosur Perú, Colombia toda la región Andina ¿verdad? América del Sur y tenía un trabajador de una de estas empresas que siempre había llamado mi atención porque era un muy buen trabajador y yo ay no bueno pues si te ofrezco trabajo ¿verdad? tal vez él podría hacer los viajes en toda América del Sur y van a tener que estar yendo y viniendo entonces bueno decidimos y le iba a judir mirada a mi hermana le digo mirada este año no vamos a crecer en productos sino que este año vamos a crecer en territorio vamos a montar una segunda sede de GoMobile que va a cumplir las mismas funciones que Guatemala solo que me va a dar a mí la facilidad que a través de esta sede en Colombia pues este personaje va a poder viajar a estos países lejanos yo me quedo en los de acá y podemos seguir cumpliendo la función ¿verdad? entonces venimos y montamos GoMobile Colombia fue una montada a ciegas ¿por qué? porque pues yo no sé si alguno de ustedes ha hecho esto de montar un negocio en otro país es bien complicado ¿verdad? porque uno está de lejos bajo el esquema de mucha confianza pero resulta que nos fue bien ¿verdad? yo vine a la junta directiva y les hice el modelo de negocio y les dije que ese año no íbamos a repartir utilidades sino que todo el modelo de negocio lo íbamos a invertir en un nuevo país íbamos a contratar a una persona y esa persona iba a ser las veces de poder comercializar nuestro negocio y nos fue bien esa persona sigue trabajando conmigo actualmente es mi gerente comercial ya tiene 6 años 7 de estar con nosotros y resultó muy bien pero fue una apuesta a ciegas ¿verdad? fue una apuesta a ciegas cuando nuestro negocio ya llegó a ese punto en el cual nosotros ya no podemos crecer en más productos porque ya los productos que tenemos como que llegaron a su tope el siguiente paso es crecer en territorio y es un paso que muchas veces nos da mía ¿verdad? porque como les digo no tiene uno el control pero para que realmente el negocio crezca de la forma exponencial que nosotros queremos debemos de ver fuera de la caja yo siempre se los digo miren las ideas que mejor funcionan son aquellas ideas que se arriesgan aquellas ideas que tienen el hambre por crecer y por abarcarlo ¿verdad? pues realmente por llegar a alcanzar un mercado diferente nosotros abrimos Colombia y rápidamente nuestro negocio creció más fuerte del otro lado que de acá imagínense que los negocios estaban más fuertes de allá a América del Sur que de acá y bueno pues veníamos bastante bien hasta que viene el factor pandemia ¿verdad? que el factor pandemia pues sí nos atacó bien fuerte y bien duro iba más o menos por acá ¿verdad? por el 2018 que era la mitad la pandemia viene y nos nos cierra prácticamente el modelo de negocio tradicional los grandes nos botan las contrataciones porque qué premios van a regalar imagínense qué le van a regalar a una persona encerrada en su casa digamos que el gasto de telefonía que venía haciendo las personas tenían ya dentro de su canasta básica contemplado 150 quetzales esa era la estadística del 2020 para el teléfono o sea imagínense una persona que ganaba un salario de mil mil quinientos como jornalero en la agricultura o como persona de ayuda en casa tenía asignado más de un 10% de sus ingresos al tema de la telefonía ¿verdad? ¿por qué? porque el teléfono ya se había convertido no solo en en lo que tradicionalmente era sino que era su despertador su dispositivo de música y básicamente todo su contacto principalmente hacia el mundo ¿verdad? póngase a pensar una persona que trabaja en seguridad solo evalúa en ese caso una persona que trabaja en seguridad el único contacto que tiene es si tiene un compañero el compañero y si no su celular entonces el celular se convierte en su mejor amigo y en toda la forma de contactar el mundo entonces en esa época de la pandemia nos botan los negocios nos botan los negocios la industria de la telefonía porque la industria de la telefonía dice que ya el negocio del celular no es la canasta básica de las personas en ese momento la gente solo quería sobrevivir ¿verdad? comer tomarse sus medicinas y quedarse en casa entonces ya no era la telefonía lo importante entonces como les conté que pues en la época que yo empecé a emprender no había muchos programas como este donde nos contaban cómo emprender y cómo hacer las cosas bien pero si estábamos en el TEC ¿verdad? para los que no conocen el TEC pues el TEC tiene una aceleradora de negocios que también funciona para impulsar y para que otros emprendedores puedan platicar de sus problemas y crean un sistema para que nosotros los que estábamos en pandemia encerrados que no podíamos ni siquiera ir a oficina podríamos hacer networking por eso pues lo que hacía al inicio me pareció genial el tema de platicar con la persona de la par únicamente mira que andas ¿verdad? mira que estás haciendo muchas veces estamos sentados en una conferencia o en otra cosa tres horas y no volteamos ni a ver a la persona que está a la par porque hasta apenas nos da o sea casi que ni nos movemos estamos sentados así ¿verdad? y mejor ni me muevo porque capaz lo topo ¿verdad? ni siquiera hablamos y créanme que el tema del networking hoy por hoy es la solución para casi cualquier problema o sea ustedes van a una reunión social que no tiene nada que ver con negocios pero ustedes empiezan a hablar de su negocio y alguien que es emprendedor les va a hablar de negocios ustedes van a un almuerzo de lo que sea ustedes platican de su negocio y esa persona les va a hablar de su negocio pues en ese momento estábamos todos tronados con los negocios y todos platicando de un digamos un esquema muy similar y alguien me dice mira ¿y por qué solo le estás vendiendo la telefonía si todo el mundo necesita probar sus productos? pues sí ¿verdad? todo el mundo me dice todo el mundo o sea todo el mundo tiene aplicaciones ahorita todo el mundo vende a través de mercados y portales todo el mundo yo pues sí todo el mundo vende a través de ¿por qué estoy vendiendo la sola la telefonía? entonces me obliga la pandemia a tocar otras industrias y dije ¿quién es la industria que más le urge ahorita volverse tecnológico? pues los bancos porque imagínense todos necesitamos seguir moviendo plata no podemos ir a las agencias porque está cerrado el mundo entonces la banca estaba metiendo muy fuerte pero muy fuerte y todo su esfuerzo en volverse 100% digital ¿verdad? en ese momento la banca imagínense que en ese momento la banca nos estaba hablando ya de billeteras digitales que no existían ¿verdad? ahorita ya todos usamos el celular y el smartphone y un montón de cosas para pagar pero en ese momento que alguien le hablara a uno de billetera digital era casi que como cuando le hablamos a nuestros papás que pagaran con una tarjeta pues ¿verdad? ellos solo usaban efectivo y chequera entonces voy y toco la puerta de banca ¿verdad? y me va muy bien ¿verdad? resulta que la banca me dice mira ¿sabes qué? sí o sea yo ahorita necesito hacer esta transformación digital y lo que más requiero es gente que me haga el testing gente que me pruebe que funcione gente que de verdad tenga presencia en varios países que me cuente las noticias de lo que está pasando en otros países ¿verdad? que no solo me haga las pruebas acá sino que me diga mira si yo estoy en El Salvador en Honduras en Nicaragua yo puedo seguir pagando con mi billetera electrónica ¿verdad? yo puedo seguir accesando a lo mismo que estoy haciendo acá entonces nuestra empresa genera un fuerte auge en esta industria y empezamos a trabajar con la banca y digamos que volvemos a levantarnos en el caballito entonces se dan cuenta pues nuestra historia ha sido bastante cíclica pero al final creo que algo que nos ha caracterizado es que hemos estado súper alertas a ir más allá de lo que está sucediendo en el momento ¿verdad? si ustedes están vendiendo hoy un producto de alimentos y resulta que ahorita lo que está ahí es ser verde ¿verdad? y no tomar lácteos y no comer carne entonces hay que escuchar lo que está pasando en otros países en el mundo hay que entender cómo está funcionando la industria en la que estamos trabajando en otros países porque su idea acá solo va a funcionar si va más allá de lo que están haciendo acá ¿verdad? si estamos digamos con la misma idea bajo el mismo esquema es muy difícil que realmente logremos que nuestra idea dé ese salto agigantado que estamos buscando después de que empezamos a trabajar con el tema de la banca pues abrieron otras industrias en la actualidad trabajamos también con la industria de alimentos quien vende 100% vía digital ¿verdad? yo les garantizo y les pregunto a ustedes si esta semana hicieron alguna compra en tienda física que ustedes fueron a una tienda y compraron algo o si ustedes hicieron una compra por internet bajo cualquier vía ¿verdad? puede ser aplicación whatsapp facebook messenger lo que ustedes quieran y les garantizo que la mayoría compró algo a través de algún dispositivo digital o tecnológico ya la gente no quiere ir a una tienda física la gente ya no quiere hacer esa vuelta de esperar somos un mercado muy impaciente y muy cambiante con lo cual nuestra industria perdón nuestra empresa que empezó hace 20 años certificando backtons y ringtons y que yo no sabía ni siquiera que iba a existir el internet como existe ahora hoy por hoy continúa haciendo lo mismo nosotros seguimos haciendo testing y seguimos certificando pero hoy por hoy lo hacemos de un mercado cambiante que evoluciona hacia la simplicidad de vender a través de medios digitales con lo cual nos abrió la brecha por supuesto como les comentaba pues de venderle prácticamente a cualquier industria entonces hoy por hoy tenemos tres servicios especializados el de testing que es QA UX que es que funcione que me cobre lo que es y que tenga una experiencia agradable para el usuario ¿verdad? otro que es que esta fue la segunda fase cuando yo llegaba con mi cliente y le decía mira fíjate que tu producto hay que cambiarle esto, esto y esto me decía mira sabes qué me parece genial tu servicio que me vengas a decir todo lo que me duele pero yo no tengo gente para que me implemente estos cambios entonces hoy por hoy tenemos también un software factory que es ingenieros superpilos que lo que hacen es todo lo que te estoy diciendo yo que debieras de mejorar para que tu producto se vuelva 100% digital mis ingenieros van a hacer esos cambios por ti con lo cual no solo le estoy diciendo a la empresa lo que podría mejorar o lo que es posible de hacerlo de otra forma sino que también estoy proveyendo la solución de los ingenieros de soporte de front end de back end para decirles mira sabes qué resolvámoslo y llevémoslo al deseable final entonces les damos el tema de testing el tema de los recursos y por último pues la experiencia de usuario a través de estudios de mercado en toda Latinoamérica para explicarles por qué nosotros estamos haciendo esta recomendación de poder hacer las cosas de una forma diferente ¿verdad? seguimos teniendo presencia en toda Latinoamérica tenemos también presencia en algunos países de Sudáfrica de Europa y de Asia porque muchas de esas empresas que vienen a invertir su capital a Centroamérica tienen su sede allá ¿verdad? entonces nos obligan a nosotros también a que lo mismo que estamos probando acá lo podamos probar en otros países pero lo último en lo que me quiero aterrizar porque de verdad que es súper importante y esto es algo que lo hicimos así desde el inicio ¿se recuerdan cuando les conté que empezamos siempre muy fuertes y siempre muy ordenados y creo que eso también fue un factor de nuestro éxito es que nosotros siempre creímos y consideramos que una empresa familiar era complicada ¿verdad? imagínense yo me peleaba con mi hermana en la casa por un cepillo o por el pantalón porque ella es bajita y yo soy alta y entonces se ponía mi pantalón y me la rompía el ruedo ¿verdad? entonces imagínense si nos peleábamos por una cosa tan simple yo dije ¿cómo vamos a funcionar en el mundo empresarial? ¿cómo no nos vamos a sacar los ojos si nos peleamos por cosas tan simples en casa y creo que lo mejor que hicimos y este es un consejo que de verdad espero que que lo tomen muy en cuenta cuando ustedes ya estén en esto es tener una junta directiva obligatoria ¿verdad? una junta directiva es algo bien diferente de lo que es una gerencia es algo bien diferente de lo que son los dueños y es algo bien diferente de lo que es gerenciar ¿verdad? yo soy gerente general de mi empresa soy representante legal pero también formo parte de la junta directiva porque soy también socia accionista de mi negocio y son dos roles súper diferentes en el rol de gerente yo hago crecer mi negocio yo contrato gente yo comercializo los servicios y en mi rol de junta directiva yo le pido a los socios dinero yo les cuento que me fue bien o que me fue mal yo les cuento hacia dónde voy y yo soy ahí la que pide y pide y pide y pide ¿verdad? porque mi rol es diferente uno sobre el otro pusimos esa regla obligatoria desde el día uno hemos hecho juntas directivas todos los meses sin importar si ganamos o perdimos plata sin importar si perdimos o no nuestra relación personal por un enojo de pantalón como les conté era obligatorio ¿verdad? la junta directiva era obligatoria y en esa junta directiva teníamos la oportunidad de sentarnos a hablar de negocios y de no mezclar nuestras relaciones personales ¿verdad? en esta junta directiva nosotros hablábamos de tres cosas así se los digo son tres bullets nada más ¿dónde estamos? ¿verdad? ¿vendimos o no vendimos? ¿ganamos o perdimos? ¿hacia dónde vamos? ¿verdad? porque si nos quedamos quietos pues ya perdimos y lo más importante ¿qué necesitamos para hacer realidad este segundo punto de hacia dónde vamos? para mí como gerente general tener esta junta directiva me obligó siempre a tener mi negocio enfocado y orientado hacia los resultados ¿verdad? porque yo sabía que tenía alguien que me iba a contar las costillas todos los meses pasa que cuando ya estamos ganando dinero dejamos de contar la plata muchos contamos contamos los quetzales pero no los centavos diría mi mamá los centavos son lo último que contamos cuando ya el dinero está dentro de nuestra cuenta bancaria ¿verdad? y con las juntas directivas era una oportunidad de hacer eso era una oportunidad de decir lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y hacia dónde vamos hoy por hoy seguimos haciendo las juntas directivas les cuento que ya estamos con 12 años de haber formado nuestra empresa y todos los meses la hemos seguido haciendo ¿verdad? y los resultados que hemos obtenido a través de tener esta junta directiva realmente han marcado la diferencia en el giro de nuestro negocio y después de eso pues siempre tenemos un organigrama bien estructurado nuestros servicios son gente como les conté lo que nosotros vendemos es aire ¿verdad? son personas haciendo un servicio para hacer que algo funcione yo no tengo un inventario no tengo una lista de productos yo tengo gente ¿verdad? entonces para nosotros es muy importante invertir en personal idóneo personal capacitado y personal que esté contento con el trabajo y que por sobre todo siempre admire nuestra visión y nuestra mecánica de trabajo estos son algunos de nuestros clientes hoy por hoy después de todo este tiempo de estar en esta lucha de ser empresaria no todos los años fueron gloria como escucharon créanme que hubieron años donde perdimos muchísima plata por errores que cometimos pero hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos de poder mostrar este resultado y poder contar esta historia de mucho esfuerzo donde mujeres abogadas que no tenían nada que ver con una industria de tecnología conquistaron una industria de tecnología superando desafíos muy simples que muchas veces son puertas que se nos cierran al inicio yo quiero dejarles el mayor mensaje que les podría dejar es que si ustedes tienen una idea donde realmente creen que esa idea se convirtió en una necesidad y tienen fuertemente el criterio de que esa idea puede formar algo importante y ya tienen un posible comprador eso es bien importante muchos porque uno cuando crea uno si se compra la idea pero el de afuera no siempre se la entiende entonces es importante entender quién va a ser nuestro comprador eso es bien importante y es quizás una de las cosas que uno deja de último quién va a ser mi comprador y hacer siempre esos modelos de negocio en la cual podamos mostrar y verificar un estado de resultados positivo todos queremos ganar dinero si no nos estuviéramos creando un modelo de negocio o un producto o un servicio y el punto es tratar de hacerlo de una forma en la cual ese dinero regresa de la forma más rápida para los dueños de la empresa entonces esta es nuestra historia verdad ella es mi hermana verdad como les dije es la chiquita aunque es la grande así que gracias por su tiempo en escucharnos y pues nada eso es la historia realmente de la manera que solamente vamos aol Si presentas con 5 y new 6 lugar y las los 2 2 6 Gracias.